Vuelve Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que sea, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Ay, para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Mis manos de vivir Mis manos me necesitan, mi corazón se marchita Desesperado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado Estoy desesperado, no me importa tu pasado Lo único que quiero es que vuelvas a mi lado Estoy desesperado, no me importa tu pasado Lo único que quiero es que vuelvas a mi lado Lo único que quiero es que vuelvas a mi lado